mi historia de mi niñez se me trasladan digamos a ciertos momentos que vivía con mi familia con mis abuelitos con mi abuelita donde ella nos llevaba a la huerta a la huerta cafetalera y recolectamos café cogíamos los granos de café nos hacía recolectar y todo ese todo ese dulce esa miel que se impregnaba de la recolección nosotros la teníamos en la mano lo elíamos y eso se ha transmitido claro en nuestra memoria sensorial y nos acordamos mucho de ese sabor a café recién cosechado salíamos de la escuela y mi papá ya nos estaba esperando en la finca en los cafetales para cosechar de tarde toda la familia nos agrupamos a cosechar el café o así mismo con piones porque nosotros siempre hemos tenido bastante entonces pero nosotros éramos parte fundamental de la de la actividad de cosecha incluso mis hermanos como que nos socializamos más en la cosecha incluso jugando a veces botando los cafés azos así teníamos una dinámica dentro de la cosecha era bonito también el café une a la familia porque son ciertas épocas donde la familia se junta para recolectar el café ustedes saben que antes las familias eran muy numerosas como es la tradición de aquí de loja antes no no es como ahora que se tiene 23 hijos anteriormente se tenía 12 14 hijos y cuando tocaba recolectar el café se hacía una minga pero en una minga familiar y luego cuando se hacía al claro el tostado y nosotros tomamos ese café tan rico o sea es súper agradable recordarlo y en mi familia de mis papás somos diez hermanos entonces yo lo único que puedo recordar de mi madre es este y como ya tostaba el café porque es algo difícil yo a los ocho años ya perdí a mi mamá entonces a mí ese es el único recuerdo que tengo de ella ella decía que para que no se le queme le ponía panela raspada supuestamente ellos decían que eso le daba un sabor más rico que ella nos daba incluso con esos pedacitos de dulce nos decía que eran unos caramelos nosotros éramos niñas y para un niño todo es todo dulce es llama la atención yo que me golpea el pecho que yo que yo ganar este concurso ya que yo ganar este concurso habiendo personas tan preparadas pero eso sirve nada tiene que ver me dice don benicio nada tiene que ver lo importante que has participado y has ganado dice porque has hecho un buen trabajo te felicito y había muchas felicitaciones pero recordaba a mi madre por ti madre por ti digo tengo este terreno porque estoy trabajando si no hubiera este terreno donde voy a poder hacer esto estoy haciendo todo esto le debo a mi madre para ella es este este triunfo le digo cosas a ella acá es en el área rural siempre es el hombre el que toma las decisiones el que toma la palabra llegar una mujer que no tenía conocimiento de café y aparte divorciada en la romper esquemas cuando realmente considero que gané el respeto de la gente cuando empecé a dar resultados entonces como se gana el respeto con resultados a mí me costó mucho ser mal demasiado y cada vez que veía cómo crecía la planta desde que la empecé a sembrar desde el germinador desde el vivero desde el trasplante veía cómo tenía que ser cuidadosa veía cómo se esforzaba por dar lo mejor yo tenía que esforzarme por ser una buena madre porque yo todo lo consultaba a mi mamá a mi hermana y ahora cómo hago cómo hago esto es que no sé cómo manejar esto y yo veía la planta que se esforzaba y se sigue esforzando y aún cuando no hay agua la madre lucha y aunque tenga la madre que morir muere por sus ciegos pero nunca deja de luchar gracias a la planta del café por enseñarme el café me ha enseñado a vivir con amor con pasión con constancia el café es algo como que te enseña a no rendirte y eso como que nos pasa a todos los cafeicultores nos va a valer un año y decimos en el otro la pego y siempre hay esa ilusión permanente como que la la felicidad de esperar eso parece bien algunos también seguimos esperando demasiado nos puede ir mal pero pero eso nos sucede siempre todos los cafeicultores ah no el otro año la pego y seguimos con eso pero es bueno pero también hay que ir innovando innovando para esa ilusión que la tenemos en mente se transforma en realidad y ah 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 tienes como que la parte de enamorarse no que como que me encanta esto y cada vez quiero ser mejor y quiero hacer obras de arte y es interesante porque hay gente que si te va a valorar tus productos tus resultados como obras de arte van a decir como que esto esto merece mucho dinero y por más de que hayan precios establecidos de mercado y todo funciona de cierta forma igual que una pintura o sea al que le gusta y le interesa va a pagar lo que lo que pueda por obtener esta obra de arte el café pruebas un café y es una cucharada que te tomas y un catador experimentado va a explotar de la boca o sea va a encontrar miles de atributos dentro de una bebida entonces te da como que esa forma de apreciar apreciar cosas que parecen pequeñas pero pero que no son o sea que a primera vista no más parecen pequeñas el café como como sabemos no nos hace una cadena bastante larga donde involucran muchas personas entonces es interesante como una taza de café puede tener no una sino algunas almas dentro de ella y el barista quiere sacar los mejores extracciones y el productor quiere hacer los mejores procesos y el tostador quiere hacer los mejores tuestes cada detalle y ya cuando empiezas a saber un poco más de café ya empiezas a desarrollar un poco mejores habilidades gustativas te vas dando cuenta los atributos que le ha ido poniendo cada parte no cada persona entonces dices como que wow este café tiene un nivel de tueste increíble o este café tiene un proceso muy interesante o tiene un beneficio muy interesante etcétera o hasta para el niño barista como que wow este café yo lo he probado varias veces pero tú lo haces bastante bien para loja es como como el símbolo es la planta emblemática lojana un lojano te saben tocar guitarra tomar un buen café y todos hablamos del café y todos decimos ah no es que el café de mi son es el mejor el café todos decimos no importa que no sea el mejor pero para nosotros que lo amamos es el mejor yo siempre me acuerdo del café inclusive alguna una vez este un avión que estaba viajando se llenó de humo y pensé que ya no iba a volver digo voy a acordarme del café en los últimos segundos de mi vida ya lo que dios quiera digo voy a vivir soñando en café porque dicen cuando uno se muere sueña como eternamente entonces yo soy mirado sí pero de pronto ya aterrizamos y estamos aquí para contar en el año 2012 fue cuando llegó la roya acá y totalmente devastó todo lo que es el café el café típica que teníamos acá en la provincia pues y pensábamos que ya se acabó la parte del café ya se acabó la oportunidad que tenía el productor el agricultor de la zona y te cuento que san antonio y las aladas por ejemplo un 90% de la población o de las familias vivían del café daban estudio a sus hijos o sea era la subsistencia de la localidad entonces cuando llegó esto hubo una crisis bastante severa en nuestra localidad cuando tú ves que tus plantitas empiezan a secar tienen problemas entonces este sí sí es duro porque una planta que cuesta tanto ponerla a producir y que de un día para el otro se te seque entonces como que la cosecha va a caer hay que estarse preparando para ver cómo se recupera de eso porque imagínense como en el tiempo que nos cayó la roya fue un golpe bien fuerte pero nos sirvió a su vez para podernos recuperar y hacer mejor las cosas que a raíz de eso pues o sea ese nace una nueva oportunidad porque la gente que veníamos detrás de nuestros abuelos veíamos que podíamos tener una oportunidad mejorando las plantaciones de café entonces fue cuando empezaron a entrar variedades nuevas para poder hacer pruebas se puede decir acá y a raíz de eso pues ahora hay una nueva producción de café bastante alta en nuestro cantón en este caso y en toda la provincia tú recorres la provincia y hay todo eso café mejorado y nuevas variedades que van entrando van llegando y se va haciendo experimentos con estas nuevas variedades estaba en lista para una competencia yo estaba más segura por las cataciones previas que íbamos a ganar pero me robaron toda la producción de mi café especial aquí luego de haber tenido todas mis cataciones y decía este es mi año me robaron todo y si si ese momento lloré y dije que pena porque porque la persona que roba es la persona que sabe exactamente dónde están las cosas que sabe cómo llegar la persona que tenía la información y fue muy preciso para robar y eso me duró lloré ese día al otro día seguí mal al tercer día me paré dije no voy a volver a llorar por esto me paro y vuelvo a seguir eso fue una experiencia que me marcó y que dije bueno si me quisieron tumbar que me veamos parado para que la gente aprecia una taza de café tiene que primeramente conocer qué proceso y de dónde de qué origen viene y qué se puede decir qué factores hay tras esa taza de café hay dedicación hay esfuerzo hay sacrificio hay sufrimientos hay tiempos buenos y tiempos malos entonces hay muchas de las veces que las personas piensan que una taza de café llegó a la mesa porque sí pero uno que lo hemos procesado y sabemos qué valor tiene lo valoramos significa para mí más que mi propia vida el café más le vas que mi vida yo no me doy tanta importancia a mí ni mi salud yo hasta me descuido de mi salud pero del café no me descuido yo de eso me orgullezco de darle todo lo que necesita porque me han motivado ustedes me motivan no me descuido de mi salud 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 Puedo tener una finca cafetalera en la cual hago turismo de observación de aves, pero al mismo tiempo te brindo un café de calidad y te cuento la experiencia o te hago vivir la experiencia de producción de café arbolado. Hay aves interesantes, hay aves que están utilizando los cafetales, tenemos especies endémicas, llegan las migratorias y estamos comenzando a tratar de entender el tema.